¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sarai y bienvenidas a Sarai Unboxing en Más. El día de hoy, como ya viste en el título del video, vamos a estar probando una nueva máscara y estoy muy feliz por esa, la tengo aquí en mi cosmetiquera, chicas. Y es la máscara de Nebel, la Hyper Volume. Es esta que se ve aquí. Y como puedes ver, está completamente nueva. Me llegó en un premio de constancia de Belcor. Y estoy muy feliz de que al fin ya está en mis manos. Y así que la voy a quitar el empaque para mostrarles. Bien, chicas, así es como se ve. Miren la cajita, súper bonita. La verdad es que está grande. Dice que es una máscara para pestañas de máximo volumen gradual. De 9 gramos. Y esta ya la tenía muchas ganas, chicas, de probarlo. Porque la publicidad viene con esta bella actriz que es Maite Perroni. Pues, como que uno le da más curiosidad, ¿no? Cuando ponen artistas o así. Disculpen. Que apenas me ando recuperando, chicas. Miren, así es como se ve esa máscara de pestañas. Esa es súper bonita, chicas. Súper bonita. Elegante. Sí se ve de lujo, chicas. Esta tiene un costo de unos 200 pesos. Que tiene esta etiqueta. Que dice que es el tono Neur. Y está súper bonita, chicas. Vean esto. Es una chulada de empaque. La verdad es que sí. Y vamos a abrirlo. Miren. Así es como es el cepillito. Les voy a intentar hacer otro acercamiento para que se pueda ver muy bien. Oigan, yo pensé que era como de esas de pinito. O sea, de esas... Sí, como las de pinito. Yo pensé que era, pero no. Este es de silicón, chicas. Este es de silicón. La verdad es que sí. Siento que sí me va a gustar. Y pues, bueno. Aquí tengo mi espejito. Y voy a empezar a aplicarlo. Ay, voy a rizar mis pestañas. Porque no las tengo rizadas, chicas. Le rizo y ahorita vuelvo. Bueno, chicas. Ya rizé mis pestañitas. No sé si lo pueden ver. Ok. Y este... Bueno, ahora sí. Voy a aplicar la máscara de pestañas. Disculpen el ruido, chicas. Pero aquí pasa un minuto. Muchas motos. Y pues, todo el día hay ruidos. La verdad es que... Sí me las está largando, eh. El cepillito, les digo que está... Está muy bonito el cepillito. Mi amiga Kit del canal Kit Flores me dijo que esta máscara de pestañas es de fácil retirado. Cosa que ahorita no me molesta porque les comentaba en un en vivo de Pelcor. Que ahorita busco máscaras de pestañas de fácil retirado porque solamente me maquillo, chicas, para estar presentable para ustedes. Porque ahorita la verdad es que no salgo. Y ustedes no saben todavía, no saben todavía, pero la verdad es que estuve enferma. Toda mi familia, mi bebé y yo. Posiblemente nos dio el bichito. Pero bendito Dios, estamos todos bien, chicas. Fueron días complicados y difíciles, pero bendito Dios, estamos bien. Recuperándonos ya casi al cien, solamente un poquito la garganta. Y es por eso que estuve un poco ausente durante una semana. Miren, chicas, vean esto. Espero que lo puedan ver bien, vean. Vean este de este lado. Y vean este de este lado que no tiene nada. Se puede ver. Pero bueno, la verdad es que está súper bien, vean. A ver, vamos a acercarnos. Ahí está, ahí está, ahí está. La verdad es que está súper bien. Y se queda rápido. Seca rápido. Casi ya. Como que ya siento que ya no puedo poner, aplicar otra capa porque ya. Y pues bueno, chicas, ya estoy maquillando o pintando estas otras pestañitas. Y pues solamente es como primeras impresiones de esta máscara de pestañas que ya le traía muchas ganas. Y pues chicas, ya terminé de aplicarme la máscara en las dos pestañitas. Y la verdad es que está muy bonita. Siento que sí le dio volumen. Y sí las alargó. La verdad es que sí me gustó, chicas, sí me gustó. La voy a seguir probando. Esas son las primeras impresiones. Digo que segunda capa yo siento que ya no, chicas. Porque ya las tiene bien piezas, esas pestañas. Yo siento que no. Y no, no, no tiene fibras extensoras ni nada. Es una máscara así normalita. El cepillito es súper bonito. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Está muy bien el cepillito. La verdad es que sí me gustó. La voy a estar probando. Y ya más adelante les diré qué tal. Lo voy a estar probando toda la semana. Y ya les diré qué tal me fue con esta máscara de pestañas nueva. Bueno, nueva para mí. Volumen de Level. Y pues bueno, eso sería todo por primeras impresiones. Ay, perdón. Sería todo por primeras impresiones de esta máscara de pestañas. Cuéntame qué tal te parece a ti, si te gusta o no. Y pues ya les estaré contando más adelante, chicas. También quería probar la de Mega Full Size. Que es la de Essica. La rosita, pero también igual es de fácil retirado. Pero si esta es de fácil retirado, yo creo que me voy a quedar con esta. Porque no quiero seguir acumulando más máscaras de pestañas. Tengo unas cuatro más por ahí. Y pues quiero terminarmelas. Y prefiero venderlas, chicas. La verdad, prefiero venderlas. Esta sí es la que tenía muchas ganas. Sí me la voy a quedar. Y eso sería todo por el videito de hoy, chicas. Yo soy Sarai. No olvides regalarme un súper súper like. Suscribirte, comentar. Activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un videito nuevo. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau. Chau. CC por Antarctica Films Argentina